¡Gracias! 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 de mirar. Cuando se acerca y me habla, mi cuerpo suda de nervios, no la puedo saludar. Su piel es suave como el tensión del dolor, el eco de su voz encantador. En sus manos a diario brilla la esperanza, es todo un encanto de mujer. Es bella, linda como una princesa, es tierna como pétalos de tronco, divina como una linda doncella. Vamos a presentar lo más exclusivo, lo más reciente, una primicia del señor José Juan Santa Rosa. Y esto suena y dice así. ¡Así! 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 Nacido en una aldea llamada Miramar, de unos padres humildes, con niños sin igual. El tiempo iba pasando, y andino iba creciendo, se le veía en su rostro, la gana de triunfar. Ciencomendos que dan, se fue para el cuartel La base militar del puerto San José Era muy decidido y muy bueno partido Lanzándose de aviones, se fue para acá el mismo ¡Otulio Navarro! ¡Otulio Navarro! ¡Otulio Navarro! Se siente muy feliz, rodeado de sus hijos ¡Otulio Navarro! En las puestas armadas treinta meses cumplió Un tiempo reglamentario para los del batallón Cuando fue dado el vaca, trabajó en la ciudad Escoltando a los dueños de la empresa no habrá Tiene varios años que se encuentran en un norte Trabajando en los campos de esa bella ciudad En una compañía, trabaja todo el día ¡Otulio Navarro! ¡Otulio Navarro! Así se llama el hombre ¡Otulio Navarro! ¡Otulio Navarro! ¡Otulio Navarro! ¡Otulio Navarro! Que es cobre del norte Que se encuentra en el norte Trabajo bajando Se encuentra en el norte Trabajo bajando Trabajo bajando